Papaleo, caramba, como le amanece, buenos días papaleo, buenos días, buenos días mi papaleo, caramba, no sé de usted unos cuantos días, que es lo que pasa, que es lo que pasa mi papaleo, eh, que no lo oigo, no lo escucho, no lo siento papaleo, oh papaleo, que pasa papaleo, eh, papaleo, pero hábleme caramba, hábleme como está, dígame a ver como está usted papaleo, eh papaleo, súbamele, súbamele esos videitos allá a las mujeres papaleo, súbamele esos videitos a esas mujeres allá, para que se embullen con algo, pobre mujeres, caramba, dígame a ver papaleo, como está la cosa, como está, bien papaleo, eh, pero hábleme con algo, porque no lo veo, no lo siento, no, nada papaleo, qué pasa papaleo, eh, dígame a ver, papaleo, como está la cosa, de por Dios, dígame a ver, no lo oigo por parte mi papaleo, no lo oigo por parte papaleo, dígame a ver papaleo, cómo está la cosa, dígame, cómo está la cosa papaleo, cógelo papaleo, con Dios, con Dios papaleo, con Dios, cuídese, me hábleme, me argo.